Tal vez el email más extraño que ha recibido de otro Correal. Hola Annie, perdona que te moleste. No nos conocemos de nada, solo que compartimos el mismo apellido. Soy Víctor Correal, un periodista de Barcelona. Recientemente pensé en buscar Correal en Twitter y me sorprendió descubrir que casi la mitad de los resultados que me aparecieron con ese apellido eran periodistas. Creo que es un hecho que rompe todas las reglas de la estadística. Así que me dispuse a escribir a todos los periodistas Correal. Todavía no sé por qué, pero empecé contigo. Podría decir que como te llamas Annie, fuiste la primera en orden alfabético. O que como trabajas en el New York Times, eres probablemente la que está en el medio más importante de los Correales de la lista. Pero la realidad es que he visto tu foto y he proyectado a mi hija de 5 años. Mi padre, que por supuesto también es un Correal, también es periodista. Siempre me dijo que podía ser cualquier cosa en la vida menos periodista, como recomendación. Pero es que me gustaba demasiado explicar historias. Seguramente estamos hablando de una simple coincidencia. Pero si nos ponemos románticos, podríamos fantasear que el arte de contar historias es algo genético. No sé a dónde me va a llevar esto, pero ¿puedo preguntarte por qué eres periodista? Gracias Annie. Uno de mis mejores amigos, Biel Roda, es propietario junto con su hermano Gim, de Probeck Racing, que lleva en el equipo de Motos Kawasaki Racing Team. Han ganado 8 veces el Mundial de Superbikes. Esto de las Superbikes es como la MotoGP, pero más guay, según me dice él siempre. Seguro que muchos conocéis las Superbikes. A diferencia de MotoGP, son motos que se pueden comprar en las tiendas, pero están modificadas para las carreras y, aunque alguno no suene, tienen audiencias enormes en todo el mundo cada fin de semana. Biel y su hermano comenzaron organizando carreras de motos para niños y han acabado siendo los mejores de la historia en lo que hacen. Ningún otro equipo ha conseguido nunca lo que ellos han conseguido. Mueven a un equipo enorme engrasado al milímetro por todo el mundo, Dubái, Australia, Estados Unidos, Italia, Francia, cada fin de semana. Consiguen que sus pilotos sean los mejores. Optimizan unos presupuestos millonarios con precisión de relojero. Y millones de personas en el mundo les ven ganar todas las carreras. Y pues la verdad, ¿qué queréis que os diga? Estoy orgulloso de él. Y se me cae la baba viendo cómo trabaja y lo que han conseguido. Otro aspecto a destacar de Biel y su hermano es que les gusta romper moldes. Apostar por batallas que otros ni pensarían comenzar a luchar. Hacer lo que les diga el corazón, aunque todo su entorno les intente empujar a lo contrario. Así que, hace un par de años, Biel y Gim decidieron apostar por una mujer piloto. ¿Una mujer en una moto? Sí. ¿Una mujer piloto corriendo contra otros hombres? Sí. Anda, pero eso no pasa en MotoGP. Coño, claro, es que os lo estoy diciendo, que las superbikes son más guays. Y, ¡oh, sorpresa! Gracias, evidentemente, a las habilidades de esta mujer y a la increíble gestión y experiencia del equipo de Biel, Ana Carrasco, que es como se llama, se convirtió en la primera mujer de la historia en ganar un campeonato del mundo de motos. Y un día, Biel, en una de nuestras cenas de los martes, me dijo, Víctor, ¿no crees que la historia de Ana tiene un documental? ¿Ya podéis ver gratis el documental Ride Your Dream en Rakuten TV? La historia de Ana Carrasco, la primera mujer de la historia en ganar un mundial de motociclismo sobre asfalto. Una historia muy bonita de superación, de una mujer que ha conseguido lo máximo en un mundo que hasta ahora era solo de hombres. Una película dirigida por dos de los mejores documentalistas de Europa, Pablo Iraburu y Miguel Chomolina, que os sonarán de, por ejemplo, Pura Vida. Y Ride Your Dream es una producción ejecutiva de Víctor Correal. ¿Correal? Hola, Víctor. Tú me has escrito con el email más extraño que he recibido de otro Correal. Y yo te voy a contestar con, tal vez, la coincidencia más extraña que hayas recibido de otro Correal. Hace unos meses me percaté de lo mismo que acabas de descubrir tú ahora. A veces busco mi nombre en Google para ver que puede ver de mí la otra gente qué artículos le salen. Pero creo que nunca me había buscado en Twitter. Puse Correal en el buscador y casi todos los resultados eran de periodistas. Desde ese día me obsesioné con el tema. Cada vez que ponía Correal en Twitter me quedaba en shock. ¿Cómo podía ser posible esa coincidencia? Así que decidí hacer lo mismo que has comenzado a hacer tú. Hice una lista de todos ellos, busqué sus contactos y les escribí. Víctor, voy a ahorrarte el trabajo. No sigas. Lo que descubrirás no te gustará. Hace más de un año os hablé de Conservas Calvo. Lo sé. El tiempo pasa volando. En la versión premium de No es asunto vuestro, en la newsletter y también en algún episodio privado, he ido explicando más detalles de la situación en este aspecto. Recordad que una marca conocida, que tiene una nueva plataforma de streaming, se puso en contacto conmigo para negociar la inclusión de GateDoc en sus servicios. Me pidieron que no explicara nada de las negociaciones, pero como que ha pasado tanto tiempo, hoy voy a soltarme un poco y os voy a explicar algunos datos más. Eso sí, la seguiremos llamando Conservas Calvo, por si acaso. La cuestión es que, hace un año, el jefe de televisión de esta marca en la zona de Europa me pidió una reunión. Estuvimos hablando durante más de una hora por teléfono. Conocían GateDoc, eso me dejó torcido, y no solo nuestra plataforma, sino que parte de nuestra historia, de mi historia personal y de cómo había montado GateDoc. Me dijo este hombre que estaban interesados en incluir GateDoc dentro de su plataforma. La idea era aparecer en un lugar destacado donde los usuarios de Conservas Calvo podrían descubrir GateDoc y darse de alta. Considerando el volumen de audiencia de Conservas Calvo, esto podía ser un paso muy importante para GateDoc. Ya sabéis que ahora mismo, donde casi todos los aspectos de GateDoc están consolidados, nuestra principal batalla es la de darnos a conocer a más gente. Esos primeros meses tuvimos un par de llamadas con este contacto de Conservas Calvo y quedamos que ellos primero acabarían de cerrar las negociaciones con otras plataformas más grandes y después se pondrían con las otras plataformas más de nicho y más pequeñas como GateDoc. Durante estos meses le he ido escribiendo un par de emails y la respuesta siempre ha sido la misma. Aún están en ello. De hecho, si hoy entráis en Conservas Calvo, y para entrar en Conservas Calvo solo tenéis que buscar Conservas Calvo en cualquier Smart TV, veréis que en ese espacio donde deberían aparecer las plataformas aún no hay nada. Hay solo dos, las mismas que desde el principio. Lo que me hace pensar que aún están negociando con las grandes, más de un año después. Pero la semana pasada, Conservas Calvo lanzó un programa destinado para todas las plataformas de vídeo en streaming. Después de estudiarlo con nuestro advisor de Conservas Calvo, Julio César Muñoz, hemos visto que lo único que ofrece ahora Conservas Calvo es la posibilidad a las plataformas de que sus contenidos aparezcan dentro de la app solo en caso de que el usuario ya tenga instalada la app en cuestión. O sea, sería si ya tienes instalado GateDoc, verías GateDoc en las búsquedas dentro de esta plataforma de Conservas Calvo. Así que eso nos interesa más bien poco. Los usuarios de GateDoc ya tienen la app de GateDoc. Así que, después de este movimiento de Conservas Calvo, me he decidido a volver a escribirlos y preguntar por la situación actual. Cuando tenga respuestas, os informo. Si queréis estar al tanto de todo, apuntaros a nosasuntovuestro.com Hola Ani. Muchas gracias por tomarte el tiempo de contestar. La verdad es que me has dejado helado. No me esperaba que tú también estuvieras al tanto de este hecho tan extraño. Y mucho menos que ya hubieras iniciado la investigación que yo justo acabo de comenzar. Como periodista, supondrás que una de mis debilidades es la curiosidad. Así que, por favor, te pediría que me explicaras qué has averiguado. No puedes dejarme de esta manera. ¿Qué has descubierto? ¿Por qué dices que no me gustará? Gracias Ani. Espero tu respuesta pronto. Como ya os he explicado en algún otro episodio de No es asunto vuestro, siempre he tenido el gusanillo de montar un SAS B2B. En NordicWire nos hemos encontrado con un problema y desde hace meses hemos estado trabajando en una solución que creemos puede interesar a mucha más gente. Cada día hay más negocios de suscripción como cursos, comunidades o podcasts que deciden montar un grupo de Telegram, Slack o Discord para sus comunidades. La gestión de estos grupos es muy complicada porque no hay manera de conectar el grupo con el sistema de pago como Stripe, así que se tiene que llevar un control manual de los usuarios activos. Cuando se da de baja a alguien, lo tienes que sacar del grupo manualmente, por ejemplo. En No es asunto vuestro o en NordicWire, como digo, teníamos este problema. Así que, juntamente con Guillem Santapau de NordicWire y con la ayuda de los desarrolladores de GuideDoc, hemos creado Overgroups, una plataforma que conecta Stripe con Telegram, Slack y Discord para controlar los usuarios activos a la suscripción. Actualmente estamos ya probando la versión beta y es muy probable que cuando escuches esto ya esté disponible. Si os interesa, echadle un ojo. Overgroups.com. Os dejo el link en las notas del episodio. Hola, Ani. Han pasado 15 días desde que te escribí por primera vez. Este es el cuarto email que te envío insistiendo. Necesito que me expliques qué has averiguado. Si no me contestas en dos días, comenzaré yo la investigación por mi parte. Gracias. Desde el último No es asunto vuestro en abierto, que hace mucho tiempo ya lo sé, perdonad, la parte premium de este podcast ha cambiado un montón. Tenemos publicadas ya 16 entrevistas a perfiles muy interesantes que nos explican sus casos de emprendimiento. Tenemos 7 episodios premium temáticos donde voy explicando en profundidad diferentes aspectos de lo que supone tirar adelante GuideDoc, hacer contenidos en internet, mi día a día, etc. Una newsletter, además, cada martes, donde actualizo de todo en directo e intento descubrir trucos y herramientas a los suscriptores y una comunidad fantástica en Slack donde nos ayudamos los unos a los otros. Además, ahora, y esto lo podéis ver si vais a la home de No es asunto vuestro, los suscriptores pueden votar quién quieren que sean los próximos invitados a las entrevistas y también pueden elegir las mejoras que vamos haciendo en la plataforma. Por ejemplo, ahora, la mejora más votada es una sección dentro de la web en la que ya estamos trabajando y en la que se podrán consultar todos los perfiles de los suscriptores con sus redes y los links a sus emprendimientos. La siguiente más votada, por ejemplo, me hace especial ilusión. A partir de ahora, los suscriptores también publicarán capítulos explicando cómo ellos hacen las cosas. Así que, miembros de nuestra propia comunidad, reconocidos en sus sectores y que muchos de ellos conoceréis, les pediré que hagan episodios gordos explicando algún aspecto de sus especialidades. Serán capítulos pagados que seguro aportarán mucho más valor a No es asunto vuestro. Si aún no estáis suscritos, echadle un ojo a noesasuntovuestro.com Ani, tal y como te dije, y ya que no te has dignado a contestar, he comenzado la investigación por mi parte. He escrito a los primeros diez correales periodistas de la lista. Solo dos de ellos me han contestado. Pero la respuesta de Margarita Correal, de Mezatlán, México, me ha convulsionado. Por lo que he averiguado, parece que ya la conoces, ¿no, Ani? Curiosamente, me ha contestado el correo su pareja. Me dice que Margarita recibió un email de una periodista de Estados Unidos hace unas semanas y que desde entonces no saben nada de ella. Margarita ha desaparecido, Ani. ¿Qué está pasando, Ani? Me estoy poniendo nervioso, Ani. Creo que ha llegado el momento de que me contestes y que me expliques toda la verdad. Bueno, Ani, esto ha llegado a su límite. No me contesta a los correales. Margarita sigue desaparecida. ¿Qué has hecho, Ani? ¿Qué has hecho? He contactado con el New York Times y me han dicho que cogiste un avión hace unos días. ¿Estás viniendo a Barcelona, Ani? ¿Quieres acabar también conmigo como sospecho que has hecho con los otros correales? Voy a llamar a la policía, Ani, te lo advierto. Tal vez lo has conseguido con los otros, pero conmigo no te será tan fácil. Víctor, no te he contestado porque he estado de vacaciones unos días y he desconectado del correo del trabajo. Reconozco que me he reído bastante con tus e-mails. No sé por qué no te contestan los otros correales. A mí tampoco me contestaron. Margarita, si vive en Mazatlán, creo que su principal peligro no es una periodista del New York Times, ¿no crees? Te dije que no te gustaría lo que descubrirías porque puse en Twitter el nombre de un amigo electricista que se apellida Gutiérrez y la mayoría de los resultados fueron de Gutiérrez Electricistas. Ahí lo tienes. No me molestes más. Lo que he descubierto con esta historia es que no me caen bien los correales. No me molestes más. No me molestes más. No me molestes más. No me molestes más. Un malo写y. ¡Gracias!